En el marco de la celebración del Día del Niño, el grupo de estudiantes de primaria ganadores de la convocatoria del Niño Empresario Coparmex 2015 se reunió con este organismo empresarial para un desayuno y convivencia con los socios de la Confederación, a fin de festejarlos y conocer más acerca de sus ideas. Este encuentro fue encabezado por el presidente de Coparmex en Chihuahua, Álvaro Madero Muñoz, así como representantes del sector empresarial que acompañaron a los 10 menores que fueron mejor valorados con sus proyectos de empresarios realmente responsables. Durante el desayuno se realizó también una plática donde los empresarios se presentaron ante los niños y dieron a conocer su trabajo y aportación a la sociedad, así como el rumbo que pueden tomar en el futuro. De igual forma los niños se presentaron y expusieron de forma breve cada uno de sus proyectos que se los hizo ganadores, que fueron desde empresas recicladoras hasta asociaciones civiles de protección de los grupos vulnerables. Todas estas ideas desarrolladas por ellos mismos en compañía de sus padres y maestros. Así también los ganadores del Niño Empresario Coparmex tuvieron la oportunidad de preparar una serie de propuestas particulares para que fueran presentadas ante el alcalde de la capital, Javier Garfio Pacheco. La mayoría de las coles fueron enfocadas en abrir más espacios y adecuaciones en las escuelas que hay en la ciudad. Del mismo modo los pequeños en sus propuestas pidieron mayor vigilancia y más espacios para personas de la tercera edad y discapacitados, así como espacios públicos limpios y apropiados para el uso de todos, donde se pueda también hacer conciencia en la población para que los cuide. Por su parte la asociación inicia que fue colaboradora a esta convocatoria y su donativo nombre a los menores ganadores por un organismo protector de animales que decidieron los niños para ayudar a los animales más necesitados. Cabe destacar que los ganadores fueron elegidos de entre más de 500 proyectos que fueron presentados por alumnos de cuarto y quinto y sexto grado de las primarias de la ciudad de Chihuahua, valorados por consejeros de Coparmex e Inicia. Yo me llamo Juan Carlos y soy de la Escuela de Leyes de Reforma. Yo me llamo Naomi Gallegos Gallo y soy de la Escuela Artículo 123. Feliz porque voy a poder ayudar al planeta. Me siento también feliz por estar aquí con empresarios más grandes que yo y están trabajando. ¿Es algo que les gustaría hacer más adelante? ¿O sea, ser empresarios, dedicarse a lo suyo, hacia un negocio propio? Pues sí, sí nos gustaría. Sí, a mí también. Lo más importante, no rescatable, porque rescatable son todos los proyectos, pero lo más importante es que todos traen mucha conciencia ciudadana, mucha conciencia cívica, todos tienen algún interés en dejar algo para la sociedad y son niños menores a 12 años. Entonces ya están viendo que la sociedad tiene ciertos problemas y ellos están buscando cómo atacarlos desde su experiencia como niños. Han visto que los perritos están abandonados, que los adultos mayores están abandonados y ven y proponen soluciones muy viables.